Bueno, ya estamos de regreso con más de Trendeando en este viernes, Mario de Los Ángeles se está poniendo jocosón. Jocosón, mi amor, pero con este clima tan maravilloso que hay el día de hoy en la ciudad de Miami, cómo no va a estar maravilloso este viernes. Así es, pero bueno, ahora vamos a hablar un poco de música clásica, porque el violinista de origen líbanes, Ara Malikiá, estuvo de visita en Colombia para presentarse durante tres noches en medio del Festival Iberoamericano de Teatro y Trendeando estuvo hablando con él acerca de su música y de las nominaciones que tuvo en la más reciente premios de los Latin Grammy, Mario de Los Ángeles. Vamos a ver. Ara Malikiá es un artista de origen libanés con nacionalidad española que ha logrado conquistar al mundo con su habilidad y entrega para tocar el violín. Desde los 12 años ha ofrecido conciertos ante miles de espectadores, por lo que fue becado por el gobierno alemán para cursar estudios musicales. Esta es tal vez la razón principal por la que Ara Malikiá tiene una conexión especial con los niños que sienten pasión por la música clásica y que lo llevaron a presentar en el 2010 el programa de televisión El Club de Piscicato. Es un programa que estaba hecho para los niños, para despertar el amor a la música a los niños. Era en televisión española, la verdad que hicimos durante cuatro años y tuvo muy buena recepción, así que era una época de mi vida cuando trabajaba en la tele y ahora me gusta más tocar en directo, que es lo que soy. Soy un artista que tengo que vivir del escenario, del público y donde estoy más feliz. Pero bueno, fue cuatro años muy divertidos en la tele y en la pantalla y tengo muy buenos recuerdos. El año pasado el violinista recibió una nominación a los premios Latin Grammy en la categoría Mejor Video Musical en versión larga por su DVD en vivo 15. Nosotros hicimos un trabajo con un concierto de violín, que estábamos nominados al mismo tiempo que Juanes, Vicentico, artistas así de populares. Así que estar nominados juntos con estos artistas es un honor, es una alegría. La inquietud musical y humana han llevado a Aramalikian a profundizar en sus propias raíces armenias y asimilar la música de otras culturas del Medio Oriente como la árabe, del centro de Europa como la gitana, del sur de América como el tango o del flamenco español, llevándolos a un tono muy personal a través de su violín. Pues muchísimo, la verdad que admiro grandes músicos de toda la vida, empezando por los grandes clásicos, desde Bach, luego Paganini como violonista es un referente, y en el contemporáneo me gustan mucho My Babies, me gustan mucho Paco Lucía, Chick Corea, grupos como Radiohead, todo lo actual me gusta también. La semana pasada el artista fue uno de los actos principales de la decimoquinta edición del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, presentándose tres noches ante un teatro cafán de Bellas Artes con la boletería completamente agotada. Aramalikian agradece la invitación a este importante evento artístico. Pues maravilloso, la verdad que tenía muchas ganas de venir, porque ya sabía que el Festival Iberoamericano de Bogotá era uno de los festivales más importantes, y así que aquí fue maravilloso, el público estaba con mucho cariño, mucho amor, mucha entrega, y es una inspiración muy grande de ver que los boletos estaban acabados, el auditorio estaba lleno, así que maravilloso todo. El violinista regresa esta semana a Europa, pero a partir del mes de octubre viajará por toda América Latina para presentar su gira de conciertos que iniciará en México, pasando por Colombia y finalizando en Argentina. A ver, ¿qué tal este violinista, mi querida, decir él? Lleno de pasión, ¿no? Lleno de pasión. Me recuerda mucho a Vanessa Williams, una de las mejores violinistas del mundo, que ha hecho unos concertazos espectaculares y mira a él también a casa llena. Pero en un momento llegó mi parte favorita. Hoy viernes, hoy no es lunes de astrología, sino viernes para que nos digan cómo abre este mes de abril maravilloso, mes de primavera, mes de los tulipanes y las flores bonitas. Exactamente, pues. Esa es la idea, hablar un poquito de cómo vienen los astros o cómo está dispuesta la energía para este mes. Exactamente. A ver, ¿con qué venimos? El sol se encuentra en Aries. Entonces, eso significa que nuestra energía va a estar enfocada en acción, en movimiento. Es el mes donde decimos, sí voy a hacer la dieta que tengo prometida, sí voy a buscar trabajo, sí voy a cambiar mis hábitos alimenticios. Es el mes donde decimos, sí, allá vamos. No, pero resulta que hay tres fenómenos importantes que ocurren este mes, que son la retrogradación de tres planetas importantes. Mercurio, Saturno, que ya está retrogrado, Plutón y Marte. O sea, que vamos a tener un Mercurio retrogrado en el mes de abril. Ahorita, tres planetas retrogrados. Dios mío. A ver, a ver, a ver, cuéntame un poco, porque hay mucha gente que especula y dice que el Mercurio retrogrado es malísimo, que no podemos hacer nada, que no podemos salir, que no te casen ni te embarquen ni de tu casa te partes. A ver, cuéntame un poco qué es lo que debemos y no debemos hacer. Exacto. Yo primero quiero quitar como ese misterio que hay con la parte de los planetas retrogrados, porque la gente ha satanizado la retrogradación de los planetas y realmente no es así. Un planeta retrogrado simplemente viene a decirte que es momento de bajar la velocidad. De hecho, ningún planeta retrograda. Lo que hacen es bajar la velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que estar como en consonancia con la naturaleza. Los planetas no nos hacen nada bueno ni nada malo. Los planetas simplemente nos dicen cómo está la energía disponible. Entonces, ¿uno la aprovecha o no la o no la aprovecha? Pues depende de lo que uno decida. Entonces, un planeta retrogrado lo que te hace es decir, vamos a bajar la velocidad porque es momento de reprogramar, reestructurar. Si por ejemplo tú estás en una relación y tú has impulsado, tú has emprendido, has regado la matica, has cuidado, has hecho todo y la relación no está dando los frutos que tú esperas, estas retrogradaciones lo que te dicen es que vayas adentro, revises tu creencia, revises realmente qué es lo que tú quieres y si esa relación da resultado o no, si tienes que empezar una nueva. Eso va para los proyectos, para los trabajos, para todo lo que queramos, ¿ok? Eso es un planeta retrogrado. Es un momento para ir adentro y reprogramar y reestructurar cuáles son las nuevas metas que vas a tener o qué camino debes tomar. Es eso simplemente, ¿ok? ¿O qué hay de cierto de que no debemos firmar documentos ni nada importante? Eso es con Mercurio, con Mercurio retrogrado. La idea es no firmar los documentos. Pero si es imposible y de repente tienes que hacer una firma, ¿verdad? Lo que yo recomiendo es que leas tres veces el contrato porque lo que puede pasar es que de pronto como que no veas con claridad o te distraes. Las letras chiquitas, mi amor, que son las más importantes. Es así, es así. O que te lleves a tu hermana, a una amiga, a un amigo, a tu esposo y él también revise el contrato contigo. Perfecto. Pero si puedes pasarlo para después de que pase de Mercurio retrogrado es mucho mejor, ¿ok? Última pregunta y te dejo continuar con tu cosa de astrología que a mí me fascina. ¿Cuándo empieza el Mercurio retrogrado este mes? El 28. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo! Hasta el 22 de mayo. Son solamente tres semanas. Ok, perfecto. Pero es muy importante para ir adentro y revisarnos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el 17 de abril hasta el 29 de junio tenemos a Marte retrogrado, ¿ok? Ok. Marte es la energía de la acción. Imagínate a ese guerrero que va con ese caballo luchando, empujando por lo que quieres y de repente baja la velocidad. Entonces, nos vamos a sentir un poquito más cansados en esas semanas. ¿Más? Un poco más cansados, sí. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que administrar bien la energía. ¿Cómo lo haces? Duerme las ocho horas que tienes que dormir. Si tú de repente eres de esas personas que entrena tres horas en el gimnasio, bájale un poquito. No es que no entrenes, entrena en el gimnasio, pero bájale un poquito. Trata de no pelear. Bájale la intensidad todo. Exacto. Trata de no pelear porque las peleas desgastan. Desgastan a todo el mundo. Traten de no pelear en esa fecha. O sea, duerman las horas que tienen que dormir. Administran mejor sus recursos, ¿ok? Eso con Marte. Igual, Marte rija a los hombres. Los hombres también van a estar un poquito retrógrados, por decirlo así. ¡Ay, Dios mío! Entonces, hay que tener paciencia con los hombres. Al mismo tiempo que hay que, por ejemplo, si tú quieres que tu esposo, ¿verdad? Pinte en la casa, arregle unos bombillos, píselo antes del 17 de abril. Porque después es posible que esté más cansado. Que me digan, no, mi amor, a eso no va. ¿Hay algún día en especial en abril que tenga una energía bonita, una energía especial? Sí, el 7 de abril. Es la luna nueva de Aries. Es el momento más especial de todos. De eso voy a hablar el lunes que viene con todos ustedes y les traigo mucha información sobre eso. Que dice, es el mejor momento para emprender lo que tú quieras. Si quieres emprender un proyecto, empezar un trabajo, empezar una relación, lo que quieras empezar en tu vida. Este es uno de los mejores momentos de todo el año. El 7 de abril. 7 de abril. Jueves 7 de abril. Exactamente. Ay, muchísimas gracias, deciré, porque de verdad estos consejitos nos sirven de mucho para toda esta semana. Hay días en que uno se levanta más agotado que otros, con un humor de perro. Hay otros que sí, otros que no. Hay veces, bueno, a mí me pasa muy a menudo. Pero bueno, muchísimas gracias por habernos dado estas cositas, estos tips tan importantes que yo estoy segura que en casita muchos se preguntaban lo mismo que yo. Pero vamos a unos cortes comerciales así, chiquiticos, rapiditos para volver con ustedes con mucho más de entretenimiento aquí en Trendeando. ¡Suscríbete al canal!